¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? ¡Uy! No saben todo lo que tengo por contarles. ¡Hola! Ya llegué. ¿Qué pasó, Rumi? Te estaba esperando. ¡Ay, Sani! Es que a las justas tuve tiempo de terminar todas mis tareas. Es que soy un hombre muy ocupado. ¡Ay, qué gracioso eres! Bueno, bueno. Ya estoy listo para jugar contigo y con todos nuestros amigos. Yo también ya estoy lista ahora. Al principio estaba un poquito triste porque le insistí a mi papá para ir al parque y él me dijo que tuvimos que jugar mucho y me enseñó un juego nuevo para hacerlo con todos aquí en casa. Sí, es verdad. Mi mamá también me contó que los menores de 14 añitos podemos salir un ratito nomás. ¡30 minutos nomás nos dijo! ¡Ajá, Rumi! Y además no podemos tocar nada. No nos podemos sentar en el piso, ni en los juegos. Y cuando salimos solo podemos dar una vuelta alrededor de la calle, siempre acompañados de nuestro papi o mami y con nuestra más bella. Es verdad. Mejor nos quedamos todos a cuidarnos en la casa. Sammy, enséñame ese juego que te enseñó a tu papá. Sí, es un reto súper divertido para hacerlo juntos y para ustedes también. Y lo vamos a lograr. Y luego será divertido hacerlo con todos en la casa. ¿Qué es? Miel y son mío. Guau, Sammy, ¿qué has puesto? Hay un montón de cuadrados. Sí, son exactamente 16 y tienen casi casi la misma medida. Y solo usé esto. ¡Qué líder! Sí, y va a ser más divertido cuando lo juguemos. Y también usaremos música. ¡Me encanta que haya música! ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya, mira, mira, mira. Nos ponemos así frente al cuadrado y lo que vamos a hacer es saltar avanzando con nuestro pie. Es importante que cada pie está dentro de un cuadrado. Y luego vamos a avanzar también de manera lateral. Y regresamos al principio. ¿Puedo intentar? Sí. Sí. Muy bien, Rumi. Ahora probemos haciendo los puntos. Primero nivel. 3, 2, 1, música. ¡Qué divertido! Amigos, ustedes también tienen que jugar esto. Ahora se viene el nivel 2. Ustedes pueden seguirnos y disfrutar con nosotras. ¡Uy, se viene lo bueno! ¡Vamos! Somos la raza más pura y el mundo lo dice. ¡Síganos al fin! ¡Una vela se enciende! ¡Chorita bendice! ¡A rezar! Somos la raza más pura y el mundo lo dice. ¡Una vela se enciende! El chorita bendice. Saca la mano. Saca dos pies. ¡Saca la cabeza si no la quieres ver! ¡A ver esa alegría o no! ¡A ver esa alegría o no! ¡Alright! ¡Andrea! ¡A ver sometime! ¡Oh, Fifa, Miss! ¡Oh, Fifa, Miss! ¡Oh, Fifa, Miss! ¡Oh! ¡Oh, Fifa, Mess! Cuidemos a las niñas, niños y adolescentes siguiendo las normas sanitarias de salud Juguemos en casa, en familia, coordinando y trabajando en equipo Demostrando que juntos podemos divertirnos y lograr grandes retos